Sonora, mermelada Y no que no No te amaba No sé qué te decidí amar Algo a tu amor No sé Solo te viven un viaje Y siempre Que las amiguitas Y agonías Es también Están desangos Y las paredes Que las manigrán Sonora, mermelada Estoy esperando No sé 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 Y mi señorada nunca me dio Amor y mi amor Y mi amor no me contemos por ti Y mi amor no se ospega a ti Y mi amor no se ospega a ti Ojalá que tenga suerte Ya no te ves que la vida es sin ti Y mi amor no te amas sin ti Y mi amor no te amas Y mi amor no se ospega a ti Ojalá que tenga suerte 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!